Tuve relaciones con nadie más. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Cien por ciento. No es para el niño la falta de integridad. Es de otra persona. ¿Cómo viste a Polo? Muy bien. Está de maravilla. Él es un ángel, su mamá no. La verdad, ¿no? Si quieres saber quién es tu papá, le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande. Fue exactamente, literal, lo que le dije. Entonces fue lo que tú le dijiste ayer en eso. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Por ahí salieron unas noticias graves, ¿eh? ¿Cómo recién has pasado? Esta vez no salió así. ¿Qué te deseas decir, Mayela? ¿Qué te deseas decir, Mayela? ¡Odiós, Mayela! ¡Eso es totalmente mentira! ¿Cuál es tu verdad, Mayela? O sea, pues creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por toda mi familia. La realidad es que es muy triste también cuando la gente a través de la mentira quiere cambiar y ocultar la realidad, ¿no? Tú fuiste un hombre que muchas veces alzó la voz y esta persona nos sorprendió con toda su estrategia. Ha querido dar carpetazo a su vínculo con los Guzmán. Mayela Laguna continúa el proceso de reconocimiento de paternidad de Luis Enrique para el pequeño Apolo, defendiendo a su menor hijo de los comentarios que el señor Enrique Guzmán ha hecho en contra del menor, primero también, desconociéndolo como su nieto y después haciendo burla del color de su piel. Pues así siempre ha sido, no me sorprende, nada más que ya está más grande, ¿no? Pero así siempre ha sido y antes les daba risa, pero ahorita ya estamos en otra época y no da risa, ¿no? Como lo que dijo de mi hijo que a mí no me pareció nada gracioso y pues para él sí se le hace chistoso, pero pues ya no es gracioso eso, ¿no? Pues es agresivo, pasivo, ¿no? Y dice que chistoso, pero yo creo que ya no lo es. Hasta ahora yo me acabo de enterar que el señor Guzmán pensaba eso. Siempre eran comentarios buenos, siempre Alejandra decía que era igualito a él, siempre Luis Enrique decía que era igualito a él, todo el mundo decía que era igualito a su papá, todo, todo, o sea, si tú ves en el Instagram de Luis Enrique, todas las fotos que sigue teniendo de su hijo que no quiere reconocer, todo el mundo le comentaba, eres igualito a él, o sea, y cada vez se parece más a él, ¿no? Pero en algún momento, corrígeme si estoy en un error, dijiste que procederías de manera legal después de estos tocamientos que tu hija mayor te dijo que... No quiero hablar de eso, ¿va? De eso sí no puedo hablar, no quiero hablar, mi hija no se dedica... Mi hija desde un principio que yo empecé a andar con el señor Enrique ya hace 14 años, ella estaba chiquita y su papá siempre me dijo que no quería y ella también, entonces de ella no quiero hablar, se los pido por favor. ¿Y la salud de Apolo cómo está? Muy bien, Apolo está muy bien, es a tiempo que estuvo en el hospital, fue un rotavirus, pero como que revivió, así sabes, y es un niño muy feliz, muy amado, es un niño muy, muy feliz por todos, sí extraña a su papá, pero creo que ha hecho un buen trabajo. Realmente ahorita metimos un amparo, porque han sido durante cuatro fechas que solo ha sido un perito, que no debe de ser así, mi hijo tiene que tener su perito, y aparte lo ha sido mandado por el juez de lo familiar, y ha sido una consistencia muy rara, algo muy raro. Y bueno, ya metimos un amparo con el juez federal, y el juez federal detuvo tantito el rollo para investigar por qué no se han dado las cosas como tienen que ser, y estamos en eso, en la siguiente fecha que nos van a dar. Para aclarar nada más, el señor Luis Enrique no se está haciendo cargo de manera económica en ningún aspecto de Apolo. Nada más de la escuela. Estamos de regreso en este día, en este momento los enlazamos con Mayela Laguna, porque todo hace indicar que hay buenas noticias en esta situación, en este juicio que lleva en contra de Luis Enrique Guzmán Pinal, no en contra, sino, pues sí en contra de él, por la paternidad del pequeño Apolo de cuatro años de edad. Mayela, buenas tardes, ¿en qué va el juicio? Buenas tardes, mira, pues sí tengo buenas noticias, estoy muy, 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 muy contenta, porque ya nosotros pusimos una demanda de alimentos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, pusimos una demanda de alimentos desde febrero, desde febrero le tratamos de llegar la notificación a su domicilio y nunca, nunca nos respondieran, hasta que llegamos a otro domicilio y ya, por fin. Entonces, es muy poquito, la verdad, es muy poquito, pero es para mi hijo, que es lo que yo quiero para él, y ya va a tener que pagarme una pensión alimenticia a partir de este lunes ya. ¿Y puedo saber de cuánto es? Más o menos como de seis mil, si es seis mil quinientos. Ok, pues todo suma, ¿estamos de acuerdo? Claro, todo suma, estoy muy contenta, él tiene que dejar, él tiene que llegar al juzgado y dejar ahí su, su, el cheque, digamos, este, ahí en los juzgados, y yo tengo que ir a recoger cada mes. Entonces, si no lo hace, es, 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 este, cuando te encarcelan, pues es, no es multa ni siquiera, lo meten a la cárcel. Ok, oye Mayela, y la famosa prueba de genética de ADN, ¿cuándo? Billete de depósito se llama, perdón, este, la, esa, ya va a ser lo más pronto posible, porque el amparo ya no los, ya no los, nos dijeron que sí, y entonces, ya. ¿La qué, perdón? El amparo. El amparo, el amparo, ya no lo, ya, ya, el juez, el juez de distrito, porque ya nos dijo que sí, que ya por fin ya, ya van a ser los dos peritos que tanto hemos peleado, y va a ser lo más pronto posible, y ahora sí ya, no, no falta mucho tiempo, Gus. Ok. Entonces, estamos muy contentos. Sí, era lo que ustedes estaban peleando, y por ello el amparo, no es que estuvieran evitando esta prueba, al contrario. Qué bueno, Mayela, te saluda, Adis. Preguntarte respecto a esto que están logrando a favor de Apolo, ¿se va a hacer retroactivo, es decir, lleva meses el señor sin otorgarte de manera puntual lo que se requiere de alimentos para el niño? Primera pregunta. Segunda, ¿sigue pagando el tema de la salud de su hijo o no? No, bueno, la salud no, o sea, no, o sea, luego se enferma y pues ni le digo, ¿no? Yo a lo mejor, esa es mi bronca, ¿no?, que no le digo, pero la escuela sí la pagué, y espero que con esto diga, ah, no, ya no voy a pagar la escuela, pero no puede ser así. De hecho, el juez fue muy formal, fue muy contundente en decir que se tiene que pagar ese dinero, si no se hacen arresto, ¿no?, que son 18 horas. Y si esas 18 horas no se paga, pues siguen otras 18 horas. Y así, entonces, a fuerza, a fuerza, Adis, lo tienen que hacer. Entonces, estoy muy contenta y es retroactivo a partir de febrero que nosotros metimos la demanda, nada más. Ah, ok. Sí. Mayela, de este lado te saluda Erika, y yo quería preguntarte por qué, pues bueno, hay dos versiones que se contrapuntean totalmente, ¿no?, en esta situación, la autoridad, por eso, tiene que revisar el caso. Pero me imagino que tú estás muy segura de que sí es hijo de Luis Enrique, porque evidentemente... Completamente. ...no llegarías hasta este punto, me imagino, ¿no? Completamente segura, completamente segura, desde el día uno y ustedes lo saben, ¿no?, o sea, bueno, no hay nadie más seguro que yo y nadie que sepa la verdad, solamente más que yo, y por eso estoy aquí, ¿no?, y de hecho yo estaba necia con que no quería dinero para mí, ni para nada, yo nada más quería que se supiera la verdad y ya, pero mi abogado fue muy puntual en decirme no, porque mi abogado es el abogado de mi hijo, no es mío, ¿no? Me dijo, tu hijo merece sus gastos, tal, entonces la verdad sí es muy buena ayuda, muy buena ayuda, porque ha sido un año muy difícil, entonces estoy muy feliz, estoy muy feliz también con lo del amparo, todo va saliendo perfecto, con la paciencia que he tenido y con todo esto, y con que las cosas se van con forma de derecho, ha salido perfecto todo, gracias a Dios. ¿Te embarazas de Luis Enrique? Me regreso a México con Luis Enrique, sí. Ahora, la pregunta coyuntural de todo esto es, Apolo, tu niño, que está bien bonito, ¿tiene cinco años? Va a cumplir cinco el 30 de agosto. ¿Es hijo de Luis Enrique Guzmán? No, completamente, es su hijo, yo no tuve relaciones con nadie más. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? 100%. Te lo voy a decir por qué, porque él, Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán, Efi, toda la gente cercana dicen, pues el niño está muy bonito, pero no es nuestra familia, entonces, algo debe de pasar. ¿Por qué dicen? Se mandó a hacer una prueba a Canadá que no es real. ¿Por qué dicen que Apolo no es hijo de Luis Enrique? Se mandó a hacer una prueba a Canadá que no es real y creyeron todos en ella, así de fácil. Y les ha costado... A ver, Luis Enrique un día se levantó y dijo, Apolo no es mi hijo, me voy a hacer la prueba, ¿o por qué? No, porque yo un día discutimos muy fuerte, un día es de mayo, yo le dije, ojalá no fuera tu hijo, y creo que de ahí se le ocurrió hacerse las pruebas de Canadá que son patitos. ¿Pero por qué le dices, ojalá no sea tu hijo? Ojalá no fuera tu hijo. ¿Pero por qué? Pues porque ya me dijo cosas espantosas, ellos han sacado audios de mí y cosas de mí y me han expuesto, pero él no sabe, no tienes una idea cómo me trataba él y todo lo que me decía. ¿Cómo te trataba? Muy mal, muy mal. ¿Te pegaba? Sí me llegó a pegar. Económicamente había violencia de todo tipo, de todo tipo. Y me trataba muy mal. Y ese día 10 de mayo yo quería pasarla con mi hijo. Mis papás se murieron mientras yo estaba embarazada, no tenía yo mamá. Y justo me dijo, tú porque no tienes madre, pero mi mamá está feliz aquí con Apolo y todos estamos felices con Apolo y no te lo voy a llevar. Y yo, por favor, ya estábamos separados. Y yo, por favor, por favor, no quiso, no quiso. Me dijo puras cosas horribles y yo antes de colgar le dijo, ojalá no fuera tu hijo. Nada más. O sea, uno puede entender que ojalá no fuera tu hijo. Y eso hizo que él comprara un examen en una, no sé dónde lo habrá comprado. Lo compró, se lo mandó a hacer, hay unas cosas que te salen así en internet, si pones ADN, de Canadá, que ahora ya se descubrió que esos laboratorios son realmente patito. Ok. Y se mandó a hacer esa prueba que se le entregaron en dos días, no le costó ni dos mil pesos, con un hisopo, un kit así, y lo mandó en avión a Canadá y en dos días le dijeron que no era su hijo. Y lo creyó, y lo creyó todo el mundo. Ahora, yo quiero saber. No se hizo otra prueba, es la única. ¿Cómo te enteras tú que Luis Enrique cree que Apolo no es su hijo? ¿Te lo dijo él a ti? No, yo me entero como todos ustedes. O sea, yo me enteré por una carta. Así me enteré, yo también. Lo fue a dejar a la escuela y de repente ya tenía esa carta y lo recogí de la escuela y nunca más volvió a ver a Apolo a su papá. ¿Hace cuánto? Exactamente ya un año. Un año donde yo llevo firmemente diciendo en todos lados, por sobre todas las cosas, que es su hijo y es su hijo. Ok, pero vamos por parte de nosotros, nos ha hecho un examen de ADN y lo primero que te tengo que preguntar yo es, cuando Apolo estuvo hospitalizado, tú, por tu deseo, ¿te quedaste un día más para que el niño no sea el examen de ADN? No, claro que no. Yo me quedé un día más porque no habían pagado la cuenta y la caja la cerraban a las 7. Y aparte a mí me dieron de alta a mi hijo a las 5 o 6 de la tarde y todavía no pagaba la cuenta, Luis Enrique. Entonces yo les dije en la caja, sí, yo llegué y les dije, ¿qué onda? Pues no han pagado, pues me quedo un día más. Pero nosotros ya habíamos mandado desde hace, desde una semana antes, ahí al, con los, donde es, donde es la prueba, el examen. Al INCIFO. Al INCIFO y con el juez, el, el justificante médico de mi hijo que tenía este, el rotavirus. Ok. Y ya, él no tenía ni por qué haber ido, Luis Enrique, ya se había cancelado la prueba. Ok, tú te, tú aseguras que... Y de todas formas, te voy a decir algo, Gus, nosotros no hubiéramos ido, porque era con un perito y hemos estado exigiendo dos peritos, tal y como lo exigió también el juez. Entonces no hubiéramos ido aunque nos hubieran multado, o sea, aunque mi hijo hubiera estado enfermo o no enfermo. Eso se lo sacaron de la manga también, que me quise quedar un día más en el hospital. ¿Crees que las autoridades de este país? Sí, creo. Ok. Sin embargo, al salir el rostro y actitud de Mayela cambió, pues no salió satisfecha. Mayela, ¿cómo te fue? No podemos hablar, no podemos hablar, no nos dejan pasar, por favor. No voy a hablar de eso. ¿Estamos sensibles, Mayela? ¿Por qué? No voy a hablar de nada, de verdad no voy a hablar de nada, yo se los pedí a todos, sabía que esto se iba a filtrar y no fue por mí, entonces les pido por favor que no me pregunten cosas que no voy a contestar. No, no estoy conforme porque la prueba se debe haber llevado en un día, con dos peritos, no en dos días. Su defensa legal explicó por qué la prueba se tendría que realizar en dos días. Esa agenda del INCIFO, es la agenda y la agenda, dependemos de los peritos, nada más es eso, está tranquila, obviamente es un momento muy sensible, pero nada más. Al salir Luis Enrique Guzmán trató de evadir a los medios de comunicación. Lo siento muchachos, no tengo nada que decir. No tengo nada que decirles, no tengo nada que decirles, muchas gracias. Mayela no salió tan satisfecha, Lito, no hay conflicto. Pero a diferencia de Mayela, él sí salió satisfecho. Ya dijo que lo pidió uno solo. Solo dijo que no está satisfecha. No está conforme, Luis Enrique. Bueno, o sea, ella dice lo que quiera decir. ¿Tú sí estás conforme? Sí, yo no tengo ningún problema con que se hagan las pruebas. Y aseguró que va a respetar el resultado. Pues, se pudo haber cerrado desde el 19 de febrero. O sea, cual sea el resultado, lo vas a respetar. Siempre lo he respetado. Y antes de irse, reiteró que el pequeño Apolo siempre contará con su apoyo, pero para él es importante saber si es su hijo o no. Aquí la falta de respeto no es para el niño, la falta de integridad es de otra persona. ¿Cómo viste a Apolo? Muy bien, está de maravilla. Él es un ángel, su mamá no. Pues la madre de la religión, ¿no? Fíjate que estuvo muy feo porque, fíjense más lo que les voy a contar. Durante la comparecencia, el niño que tiene cuatro años, cuatro o cinco años. Cuatro. Cuatro. Se acercó y le dijo, hola, papá. Y dijo, no, soy tu papá. ¿Quién es tu papá? Pregúntale a tu mamá. A un niño de cuatro años. Este fin de semana. Le dijo, no soy tu papá. Pregúntale a tu mamá quién es tu papá. Fue durante el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, hizo frente a los audios que se filtraron donde aparentemente puso en duda la paternidad de Luis Enrique hacia su hijo Apolo. Aquí, sus declaraciones. Pero yo no tengo que preguntar, ¿eres tú la de esos audios? ¿Usted eres tú? Sí. ¿O qué tú lo dijiste? No son audios. Es una llamada. ¿Una llamada? Es una llamada de una hora y que editaron a su manera y a su modo. Ok. ¿Con quién es esta llamada? Es una llamada con una supuesta amiga que yo creía que era mi amiga. No voy a decir su nombre porque eso va a ser ante la ley. ¿Por qué no? Porque yo no soy tan desleal como no son la gente conmigo, pero esto se va a ir con la ley. Aquí no lo voy a decir públicamente su nombre, solo le puedo decir que sé perfectamente quién es. Porque esa misma persona me pidió el teléfono de Seriani para filtrar una información de no sé qué rollo, que ni quise saber. Y yo de buena onda se lo di. Y más bien la información era para filtrar información mía. Ok. Esta amiga con la que tú hablas, que está el nombre de ella, está editada porque es otra voz. ¿Te pidió el teléfono de Javier Seriani? Sí. ¿Tú se lo diste? Sí. Ok. Y Javier Seriani es el titular de uno de los titulares de Chimino No Like, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, y ahí es donde aparece. Sí. Ok, tú das a entender que en una de esas hay la posibilidad de que Luis Enrique no sea el papá de Apolo. Bueno, o sea, yo te voy a contar cómo fue Gus. Yo ya no estoy buscando que la gente me crea, ni que mi nombre, ya eso no me importa. Yo aquí ya estoy hablando por que esto ya es un... Están violentando una vez más a mi hijo, ¿no? Sacando estas cosas, sacando estos rollos. Yo voy a decir la verdad, como siempre le he dicho. Aquí a mí me traicionaron una vez más, una vez más, una amiga con la que yo estaba hablando, que supuestamente pensé que era mi amiga. Una amiga que me cuestionó cosas y que yo le contesté con suposiciones, porque fue así. ¿Qué pasaría? Porque esto fue hace cuatro o cinco días. O sea, acaba de ser. Sí, me dijo Mayela, tienes que tener los dos lados de la moneda, si sale positivo o sale negativo. Durante un año, toda la vida me han preguntado eso. Personas, conocidos, familiares, medios de comunicación, tú mismo. Y yo siempre he dicho, no sé por qué va a salir positivo. No lo sé. Y en esta ocasión me dijo, no, o sea, es que debes de plantearte realmente qué pasaría. ¿No? Porque puede ser que los peritos... Ella misma me dijo que los peritos eran súper corruptibles y no sé qué. Y yo le contesté, sí, ya sé que son súper corruptibles y bla, bla, bla. Entonces me dijo, ¿qué pasaría si fuera negativa? Y yo, pues, ¿qué pasaría? Que me agarré una vez y nunca lo volví a ver. Y que, bueno, lo que dice ahí, no, sin decirlo, sería así. Sería de un cuate que me agarré una vez ahí sin saber quién es, sin acordar... ¿Me acordaste con un cuate que no sabías quién era? Ajá, que me acosté con un cuate sin saber quién es, sin saber nada, sin saber nada, que sería alto, moreno, negro. Le digo, oye, este, con pelo chino, como lo ha dicho el señor Guzmán, que es mi hijo, que no está así, ¿no? Este, y que nunca supe quién era, ¿no? De todos los cuates con los que me he acostado. Eso dice el audio, ¿no? Con otras palabras, porque obviamente estoy hablando en confianza con una amiga y yo soy una persona que, la verdad, a veces sí digo groserías. Claro, normal, como todo el mundo. Y yo, ajá, y estaba hablando con una amiga, ¿no? Y estoy diciéndole así, ¿no? Y sería el único cuate que no me acordaría con el cual yo tuve relaciones, ¿no? Eso sería, ¿no? En suposición de que no se fuera de él, porque sí es de él. Eso digo, pero obviamente en la conversación no dice que sí es de él. En la conversación nada más sale diciendo no es de él. No, digo, suponiendo, o sea, no sé si dicen no es de él, porque la verdad es que ni he querido escuchar bien los audios. Me parte el corazón, porque digo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No es que yo me quiera ser la víctima, y tú sabes, Gustavo, que jamás me quedo ser la víctima, pero ya me cansé. No dudo de la paternidad. Estoy completamente segura que mi hijo es hijo de Lucendrique Guzmán, final. Que no era mío. Y pues yo ya de ahí puse dos más dos, y entendí cómo fue su mecanismo, y cuándo realmente empezó la historia, ¿no? Cuando dices más o menos, ¿a quién te refieres y nos puedes contar para que nos ofrezca? Bueno, pues ella ya embarazada me fue a buscar a mí. Y eso, ese es el principio de la historia. Estás más tranquilo, ayer te veíamos, saliste muy tenso de aquí, pero ¿por qué saliste tan tenso en la mañana? Te vimos un poco como fuera de... No, la prueba estuvo muy bien. La verdad es que son cosas dolorosas por él, porque yo amo al niño, y quiero ser su padrino si él quiere, ¿no? Pero, este... Fue muy difícil verlo después de un año. Muy difícil, muy difícil. Ayer de la mañana, Mayela decía que justamente no le había gustado la actitud que tuviste con el niño, porque te había estado con él y que él te reconoció, te preguntó si era su papá, y que tú respondiste como muy pregúntale a tu mamá. Sí, pues es la verdad, ¿no? Este, si quieres saber quién es tu papá, le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande. Fue exactamente, literal, lo que le dije. Entonces, fue lo que tú le dijiste ayer en eso. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Por ahí salieron unas noticias graves, ¿eh? ¿Y sobre todo mensajes que se ventilaron de supuestas amenazas, todo esto en sus redes sociales de Mayela, que finalmente borró quién empezó a amenazar aquí en ella? ¿Tú qué crees? Mira, yo por eso en el mensaje puse, si me sigues amenazando, porque ya sea que haya sido ella o su hermano, a través de las redes del hermano, tanto en el Face como en el Insta, me empezaron a escribir amenazas, amenazas, literal. Y, este, pues yo contesté así. No tendría que haber contestado nada, sinceramente. Pero sí me hicieron arder los mensajes, no sé si del hermano, pero, este, de ella sí. Por supuesto. Dice Enrique, ahorita acabas de comentar algo que me llamó mucho la atención, porque ella te buscó cuando ya estaba embarazada. Tú ya sabías esto, no te cuadraron las fechas, ¿cómo se da todo esto? ¿Y en qué punto se rompe esta idea de que tú eres el padre del niño y dices, necesito hacer una prueba de ADN? Pues el momento en el que tuvimos esta conversación acalorada, en la que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío. Y entonces yo dije, bueno, pues lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad, y así lo hice. ¿Y con las cuentas, con los meses? Sí, 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 cuadraron, es decir, cuadraron las fechas. Pues me cuadraron para ella, o sea, porque resulta que el niño nació siete mesino, ¿no? Y no era siete mesino, bueno, eso ya lo contará la historia. Pero de ahí pasó un tiempo, ¿no? Y tuyo que entonces algo te hizo esperar, digamos, en ese sentido. No, yo creo que justo en ese momento fue cuando yo decidí hacerle la prueba. Nada más que pasaron unos días porque yo hice una prueba que en el laboratorio no la supieron manejar, me dijeron que había que volver a tomar este swabbing, y yo ya decidí por hacerla por otro lado. Y eso es algo de los peritos, unos ya decían que había sido tu decisión, que fuera en dos días distinto, y ella dice que no. Mira, ya se anunció que van a decir que nosotros estamos haciendo trampa, y que el organismo aquí gubernamental está corrupto por mí, o por mi familia, ¿no? Eso es lo que van a decir. Luis, pero me imagino después de esto, te da un poco de paz venir a hacer la prueba, dejar todo claro. ¿Y qué te dicen tus hermanas respecto a tu mamá? Mucho ánimo, mucho ánimo. Bueno, el que hable así de mi mamá, pues es imperdonable. Y mucho de eso también hizo que tomáramos cartas en el asunto, que cambiáramos al personal, y que tuviera un mejor cuidado todavía. Y la vemos feliz, la vemos contenta, la vemos riendo, haciendo chistes, y eso es lo más increíble. Finalmente, pero el cariño que hay en ese tío con el niño, independientemente de la sangre y el resultado, ¿hay manera que ese niño siga siendo parte de la familia? Claro que sí. Claro que sí. Yo podría ser padrino del niño. Ya se sabe, de entrada, que sí, le tuve mucho cariño durante tres años y medio. Lo bueno es que la verdad libera todo ese rollo, y ya finalmente yo puedo tener mejor contacto con él, si es que él lo quiere, porque yo quiero que él lo haga voluntariamente, y yo ahí estaré. Oye, ¿los resultados no estarán listos? No sé, en diez días a diez. ¿Van directo al juez, verdad? O sea, los resultados van directo al juez. Claro. ¿No se fijan directamente al juez? Pero sí que quede muy claro que nosotros realizamos las dos pruebas porque fue a petición de la señora. Nosotros en ningún momento estuvimos con una postura que no se señalaron dos peritos, en ningún momento fue eso. Pero sí que quede muy claro que nosotros no decidimos los días, fue más que nada por parte del INSIFO. Pero nosotros estamos cumplimentando lo que el juez y el INSIFO nos está comentando. ¿Con esta huelga del Poder Judicial no afecta nada? Esperemos que no. La huelga entiendo que es más bien en federales. Nosotros tenemos este asunto en juzgados locales. Entonces, bueno, en ese sentido no debe afectar. Claro. Luis Enrique, también se ha hablado mucho de la situación de Mayela con la cuestión de adicciones y sustancias por el cariño que se tiene con el niño. Habrá posibilidades de que se realicen pruebas psicológicas a la mamá. Y en determinado caso, pues para proteger al niño, tú tomarás cartas en el asunto. Pues creo que eso le pertiene más al juez, ¿no? Y él, con todas las evidencias enfrente, tendrá que tomar decisiones. Y yo me acato a lo que sea que diga el juez. Feliz de la vida. Y si se trata de que Apolo no se quede desamparado, pues ahí estaré. ¿Y tu mamá se ha mantenido al margen de esto? ¿Sabe de esto? ¿Tratan de que no la cuida? Pues sí, sabe, platicamos, le decimos que el niño está bien, ¿no? Ella tiene una actitud optimista. Precisamente hoy la vi en la mañana y estaba de muy buen humor. Y pues me han apoyado mucho mis hermanas y mi mamá. Y me dan mucho ánimo y por eso estoy aquí más tranquilo. ¿Por qué quedaste fuera, Luis Enrique? No, no quedé fuera. No, lo que pasa es que tuvieron que ir a firmar a una notaría. Pero lo único que estaban haciendo es que están cambiando de asociación Rafael Bánquez a Fundación Silvia Pina. Realmente es como un... ¿Se permiten dos personas? Sí, 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 sí. Y bueno, mis hermanas están queriendo ayudar a todos los amparados por la asociación, que son actores de la tercera. Y que recibían su dinerito y unas canastas y unos premios Bravo. Y o sea, la verdad es que se les estaba haciendo un bien muy padre. Y entonces el chiste era que eso se transfiriera a la fundación. Ah, fue una transferencia, cambio de nombre. Ajá, pero no tiene nada que ver con las propiedades ni nada, al revés. Es más bien una asociación que se cambia por fundación y con el nombre de mi mamá, pues para que tenga, ¿no? Ahora creo que en Churubusco van a poner un salón con el nombre de mi mamá también. Entonces eso, nos gusta mucho la idea de que quede el legado de mi mamá, el nombre de mi mamá, en cosas artísticas y en pro. En lugar de que se manche con chismes y cosas, ¿no? Se ríen, supongo, porque ahí sacaron que según se querían repartir el cuadro y que lo iban a donar para venderlo. Ay, no, ya nos estamos peleando como buitres, ¿no? Sí, por ahí hasta el abarazado me llamaron, pero ya ahorita me muero de la risa y me siento con ellas y nos reímos. Porque somos una familia que sabe salir adelante, que sabe perdonarse y que sabe poner las cosas en el pasado. Oye, finalmente, a mi parte, sí hubo una visita de frío, o sea, tira con tu mamá porque decían que había, la iba a buscar, la iba a ver. No sé, la verdad, no sé, el día que yo estuve, se me hizo muy extraño porque estaban muchos de ustedes afuera y nadie me peló y dije, ¿qué será? ¿por qué será? Ah, ya después me enteré por qué era, pero no, nunca, nunca fue, ¿no? No te hablo aquí tampoco, no, no tenemos contacto alguno. En este encuentro con tus hermanas, sobre ese tema, ¿cómo viste a Alejandra? Me imagino que saber que su hija estaba en México, pues a lo mejor me ha conmogado un poco. Pues mira, situaciones difíciles, en todas las familias hay, nada más que la nuestra es pública, pero yo creo que Alejandra lo ha manejado muy bien y siempre le ha dejado la puerta abierta, pero pues ahora sí que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Yo no culpo a nadie. Luis Enrique, ¿cómo reaccionaste a los audios que se mostraron en chisme en online? Aparentemente se te daría la verdad en estos audios. Rebet, tis. En este momento del INCIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, está saliendo el abogado de Mayela, estamos viendo a Mayela Laguna al fondo, está vestida de negro detrás de un abogado que viene de gris con corbata, me parece que es azul o verde. Ahí está Mayela Laguna, estamos los medios de comunicación y ustedes antes que ningún otro lugar están viendo las imágenes en vivo desde el centro histórico de la Ciudad de México, desde el INCIFO, en el momento en que Mayela Laguna va a salir después de haber llevado a su hijo Apolo a la segunda prueba de ADN. Estamos viendo al pequeño, al menor de edad, con una gorrita y va ahí Mayela. A ver, escuchemos. ¿Qué pasó? ¿La señora Pinar se muriera, dijiste? No, ya déjeme en paz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no, no lo dije tal cual, así. ¿Cómo fue que lo dijiste? ¿Cómo lo que querés decir, Mayela? Dijiste que estaría genial que se muriera. ¿Cómo recibe a su cabrón? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué dices de los imperiales? ¿Qué querías decir, Mayela? Dijiste que a los audios, Mayela. Eso es totalmente mentira. ¿Cuál es tu verdad, Mayela? ¿Cuál es tu verdad, Mayela? ¿Cuál es tu verdad, Mayela? Por favor. ¿Cuál es tu verdad, Mayela? ¿Por qué no recuerdas a Moreno, Mayela? ¿Qué muy, Morena? ¿Tienes consumiendo sustancias? Ay, qué fuerte. Uy, uy, qué fuerte, porque las preguntas que hacen los compañeros lo hacen sabiendo que está en presencia un niño que aunque tiene cinco años, claro que entiende algunas cosas. Evidentemente ya es de por sí un proceso traumático para cualquier persona, más para un menor. Pero bueno, es la manera en la que los compañeros abordan a Mayela Laguna, quien decide decir nada más que es mentira a todas las preguntas que le lanzaron. Sí, pero ese hay que, yo sí quiero recalcar esa última pregunta que le hacen delante de un niño que de por sí ya está enfrentando a un trauma, primero por la cuestión del papá, segunda por la cuestión de, imagínense a un niño de casi cinco años, ver a todos los medios que se le van encima a la mamá, él desconociendo cómo va nuestra labor. Entonces, de entrada, ahí es cuando te cuestionas que de repente nuestra labor es medio cruel en el aspecto de que pues tenemos que traer la nota, tenemos que buscar la imagen, pero visto desde la perspectiva del niño, qué impacto el ver tantos medios, ver las preguntas que le hacen y cerrar con esta de consumes, sigues consumiendo sustancias delante de un niño, me parece que es así, estuvo de más. Quien lo haya preguntado, sea frontal y lo haga frente a frente sin tener a un niño de casi cinco años ahí escuchando eso, ¿no? Claro. Estamos en vivo en el INSIFO, esperando la salida de Luis Enrique Guzmán. Así es. Que sale Mayela, visiblemente molesta, desencajada, tomando de la mano a su hijo, sube a una camioneta y parte del Centro Histórico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De un momento a otro estará saliendo Luis Enrique, Enrique Guzmán. Y por cierto, voy a tomar un minuto, un minuto de su valioso tiempo para el día de hoy a través de la persona esta de nombre Claudia. Según esto, dice que Mayela mantiene una relación con un comunicador y la gente empezó a decir un chisme no like, que os dejaron entrever que podría ser yo. Y después en el programa de Jorge Carvajal, dado a entender que yo soy el amante de Mayela. Mayela, tengo una noticia que darles. No soy el amante de Mayela. Yo no sé si Mayela tenga un amante o no tenga un amante. Yo no lo soy. Aclarado. Aclarado. Aclarado el tengo. La prueba de ADN que se realizó en días pasados por la presunta paternidad del menor Apolo. Eso no tiene nada. Bueno, obviamente que los juzgados están cerrados, están en paro. Hasta que no abran el paro no sabemos nada, pero no quería hablar de eso, nada más quería hablar del cumpleaños. Les agradezco mucho. Lo único que sí les quería decir es que, bueno, yo jamás en mi vida le he mentido al niño y no voy a empezar ahorita. Si a las personas les pareció que fue mala idea decirle lo que le dije, pues esa es otra cosa. Pero pues yo así lo estaba criando y nunca le dije una mentira y no iba a empezar ese día. Yo prefiero hablarle con la verdad siempre. Y así lo estuve criando mientras estaba con él. Luis Enrique Juan, ya vimos el comunicado, obviamente, imagino que debe ser difícil para ti enfrentar esto, pero pues cuál es tu sentir ante esta noticia. Ya lo sabía, ¿no? Pues la verdad no es algo agradable. Lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido. Eso es lo único que me importa, la verdad. Emocionalmente, ¿cómo estás tú, Luis? Porque emocionante para ti también es desgastante y triste esto. Muy triste, muy triste, porque yo amo mucho a Apolo. Es difícil, ¿no? Pero pues, como te digo, lo que me tranquiliza es eso. Pero como siempre lo dijiste. Apolo, ¿para ti sigue siendo parte de tu familia? Pues sí. Sí, o sea, pues creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por toda mi familia. La realidad es que es muy triste también cuando la gente, a través de la mentira, quiere cambiar y ocultar la realidad, ¿no? Tú fuiste un hombre que muchas veces alzó la voz y esta persona nos sorprendió con toda su estrategia. Sí, puede ser que tenga un poder de convencimiento o algo así, pero pues es muy triste que en medio quede el niño, la verdad. ¿Oye, realmente tus abogados te dicen qué va a pasar? Porque en el comunicado de Mayera deja entrever que ella sigue un proceso de cierta manera. Pues mira, habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán tanto las pruebas como los testimonios y demás. Y ya decidirá el juez. Luis, tú ya habías... Luis, porque prácticamente sería únicamente notificar esto que te lo aprobaron. ¿Qué te dicen ahí? Bueno, nosotros estamos esperando que nos den una fecha para la segunda audiencia y que finalmente ahí se va a desahogar todo lo que falta de la demanda. Realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más. Luis, al juez lo único que le importa es saber si yo soy el papá o no. Todo lo demás es circunstancia. Una por favor mi ignorancia, pero de repente el apellido igual tú se lo diste. ¿Eso va a ser otro proceso o cómo...? Pues al dictar el juez, creo que se le quita el apellido y ya. Yo ya quedo deslindado de las responsabilidades como un padre biológico que no soy. ¿Ya platicaste esto con tu mamá, con doña Silvia? No, no se lo he dicho. O sea, hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar. Pero para ti es totalmente de paz, ¿no? Porque han sido meses difíciles. Pues mira, todavía no termina, pero sí. Se... Pues se... Sale la verdad y eso es lo que importaba, ¿no? ¿Vas a recurrir a algún tipo de terapia? Porque me imagino... Estoy haciendo terapia por Zoom. Sí, la verdad me ha ayudado mucho para estar más tranquilo, para llegar a términos con lo que está pasando y entender que las cosas no siempre son culpa de uno. Oye, pero el niño de los medios sabemos, independientemente de eso, ¿hay un mensaje para Mayela que finalmente, más bien en su momento, compartieron la vida? ¿Yo un mensaje para ella? No, la verdad es que ella ha hablado suficiente por todos. La gente en redes sociales dice que qué valor tiene que tener una persona para insistir con una mentira y tratar de convertirla en realidad. ¿Tú qué opinas de esto? Pues es extraño. Yo la verdad nunca me había encontrado a alguien así. Y sí es difícil vivir con alguien que de entrada te está mintiendo por todas partes y además que se lo crees o se lo crea todo el mundo. Alejandro, ahorita nos decía que ella cree que era como todo un plan de cierta manera, ya bien pensado, bien mecanizado. ¿Tú te diste cuenta de eso en algún momento? ¿Lo reflexionas así también? Pues sí, sí fue un plan, obviamente, que estaba pensado ella. Cuando llegó conmigo, pues ya estaba embarazada y decidió decirme a mí que era mío. Si a mí me hubiera llegado a decir, oye, estoy embarazada, no es tuyo, pero quieres echártela conmigo, o sea que quieres tener un niño, yo le hubiera podido contestar por lo menos o tener la decisión. Pero el que me haya engañado, eso está muy mal. ¿Cuándo lo hiciste? Tras recibir esta noticia, ¿ya platicaste quizá? ¿Con quién? No, no, ningún contacto. Con el niño sí, pero con Mayela no. Te notamos muy tranquilo. Sí, bueno, esto ya tiene más de un año para mí, la verdad es que ya me urge que se termine la pesadilla. Yo ya estoy harto de las demandas y de los juicios. ¿Puedo hacer hincapié, nada más finalmente, en esto que menciona el comunicado, que te adjudica que tuviste la persona que hizo muy público a esta parte y que por el bien del menor no era lo correcto? Mira, las demandas salen en un diario, o sea, son públicas. No puedes ocultar que estás demandando a alguien, o sea, no se puede hacer en privado. O sea, y más la situación por la que tuve que hacer el comunicado es precisamente porque o salía en el diario y cada quien interpretaba lo que quisiera o hacía yo el comunicado, entonces opté por hacer el comunicado. Si parece que yo lo quise hacer público, pero no se puede hacer a puerta cerrada ni a escondidas eso, pero no se puede. ¿Ves cómo ha recibido la medicina a tu hermana? Porque ya platicó ahorita con nosotros, pero... Pues triste. ¿Qué te dice? Ella está muy triste porque ama al niño, ¿no? O sea, todos tenemos sentimientos por él. Ayer que me contactó la familia con la que está, ella y Apolo, que están muy bien, que están de maravilla, que el niño ya está otra vez inscrito en la escuela, lo cual me da tranquilidad. Y que haya salido la verdad es lo único que más o menos me tranquiliza. ¿Has tenido hoy esas obligaciones que tú has dado y que hablan de tu corazón ¿van a seguir en pie? ¿Las obligaciones? Ajá, por ejemplo, la escuela, que lo apoyas con la manutención. Mira, yo en el momento en el que el juez dicte, ya se sabrá si yo tengo que seguir pagando manutención o no hacerlo. Yo lo que quisiera es tener contacto con él en un plan ya... O sea, una vez terminado el juicio, pues verlo. Verlo y convivir con él como si fuera yo su patrino, su tío, o su papá dos, o yo qué sé. Claro. Sí. ¿Y el día de mañana que crezca Apolo, Luis, que da todas estas palabras? Porque finalmente tú fuiste, pues tuviste este gesto con él, lo apoyaste, lo traías a pasear, a todos lados. El día de mañana que vas tú, ¿cuál sería el mensaje para él? Ay, él sabe, él sabe perfectamente que lo amo, lo quise cada segundo y lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo y él lo sabe, él lo sabe perfectamente en el fondo de su corazoncito, lo sabe y eso también me tranquiliza que en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Nos vemos. Gracias. Órale. Gracias. Gracias, Le. Gracias, Le. Vamos a leer el comunicado de Mayela Guzmán y es la opinión pública y medios de comunicación. Mis palabras se dirigen principalmente a todas y cada una de las personas que con su sentido humano y cariño nos han estado acompañando a mí y a mi pequeño y muy amado hijo, quien es y será absolutamente mi prioridad y por quien continuaré en la lucha como muchas madres solas lo han hecho por siempre. Así es, continúa, les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy, miércoles 18 de septiembre. Por tanto, y en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo. Ya se tomaron las medidas legales prudentes a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño. Sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo cinco años. Y finaliza, consideré importante y necesario hacer público el resultado a través del presente comunicado, ya que toda esta situación se inició de manera pública por el señor Guzmán Pinal, lo cual hubiese preferido por el bien superior de mi menor hijo se resolviera en privado. No obstante ello, la firma jurídica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas periciales que me han sido notificados. Ok, bueno, ya continúo con... Lo firma ella, lo firma su abogado, el doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Y vamos a ver a Luis Enrique Guzmán hablando acerca de la prueba de ADN totalmente... Es como el colmo, pero ya lo sabíamos nosotros. ¿Cómo está la familia? Esta noticia al final del día, la verdad de ustedes siempre estuvo firme. Pues, ¿qué te digo? No es muy agradable hablar del tema para mí, pero sí, sí fue un engaño muy doloroso. Ya nos deseefíjene que para cuidar la salud de doña Silvia Pinal no le han dicho. Pues es que mi mami no tendría por qué... Y sí sabe, sí se entera de todo y sabe, pues claro. Oye, Ale, ¿están más tranquilos ahora? Digo, al final tú siempre, y tu hermano nos lo dijo la última vez cuando he hecho la prueba que se adriera a los todo, pero ustedes ya están más tranquilos de ver que está avalado por... Mira, ¿sabes qué te libera cuando sabes lo que está pasando y por qué está pasando? Y creo que yo no le tengo que dar explicaciones a nadie cuando sé, sé de dónde viene, sé cómo se hizo, cómo se... ¿Machiavelizó? Pues sí, se orquestó, se pensó y ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿qué comentaron? O sea, mucha gente dice, Alejandra, ¿qué? Pues que digan lo que quieran cada quien. Mira, yo canto. Y cuando canto, creo que me conecto con todo lo que me ha hecho bien en la vida. Y la personita que es Apolo para nosotros siempre va a ser bienvenida, ¿no? Él es un angelito, pero siempre le vamos a decir la verdad. Siempre vamos a estar aquí para él. Pero no para ser utilizados y a él también, ¿no? ¿Qué cara miente es esto, no? ¿Con qué cara puede tener ella? Ninguno, yo no tengo nada que decir. Yo no me casé ni me uní con ella. Yo realmente siempre di buena onda. Bien, gracias a Dios. ¿Qué te ha dicho antes la noticia? Pues que ya salió, que lo sacó su abogado. Entonces, fíjate. ¿Qué noto triste, Ale? No, es que ya me tengo que ir. Pero sí te duele, Ale. No estoy triste para nada, estoy feliz. Estoy cansada de que regresé de la primera fecha. Estoy arreglando todo para irme a Estados Unidos en febrero. También me voy a ir a Londres, a Berlín, a París. O sea, que puras bendiciones después de que se esclareció la verdad. Gracias a Dios. Yo siempre he sido bendecida por mi trabajo, por mis fans, por la gente que me quiere. Yo siempre he dado unos shows con el corazón. Entonces, yo creo que la gente sabe que voy y sudo y entro en el alma. Eso es lo que más feliz me hace. A pesar de todo lo que pase en mi vida, eso es lo que a mí me centra, me une a la gente que me quiere. Y los demás, que Dios los bendiga. Oye, ¿qué me pasa a las personas que... Ya me tengo que ir. Antes de que te vayas a hablar, ¿qué piensas del comunicado? Bueno, la conferencia que hayan adoptado. Que den las cuentas. Es que ellos dicen que ya están atacando a Iván Cocheríos, que se está aquí y quiere. Que digan lo que quieran, que den las cuentas. No puede ser que quiten a la mera mera. Y la mera mera es mi mamá. Brevemente, Ale. No me digas. Ay, qué miedo. Diositos. Oye, Iván, ¿qué vas a defender a Iván? ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a defender a Iván. Claro, igual que defiendo a mi mamá y a la gente que amo. A la gente que... Pues mi mamá hizo esa asociación. O sea, mi mamá, con todo el corazón, ayudó a todas esas personas. ¿Qué más quiero? Es algo que no va a proceder. ¿Crees que quieren hablar con el nombre de tu mamá? Hablar un poco del corazón y con mucho respeto, ahora que vino Frida, ¿tuviste intención tal vez de buscarla? ¿Qué estaba aquí en la vida? Mi vida, yo ya me voy. Ha sido tres años esperando y no se ha concretado nunca nada. Entonces, pues tampoco es fácil sostener todas esas mentiras. Pero bueno, permiso. ¿Qué mensaje le da a la gente? Sean felices.